Enciende los fogones otra vez Que la vida no te sepa más Nunca, nunca te haces tienta De echar un poco de pimienta Que yo me cargo de la sal Que baile tu cuchillo una vez más La cebolla no te hará llorar Saborea el momento Deja que cuesta fuego lento Remueve siguiendo el compás Vuela, lleva, vuelve, acaba de descortar Sabe tu sonrisa acariciada por el mar Suena siempre mis recetas A melodías en tu mesa Vamos a empezar Tu pimienta y yo la sal